¡Bravo! 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 Y la cocina me interesa, y la cocina me interesa ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Me gusta cómo bailar cuando te mueves, cuando me están complicadas Hay gente de sube, que me encanta, que me alqueta, vagan, que me chupen, que me baja, que me pinta, que me baja Todo banquero que buscaba lo que yo necesitaba, si me encanta Tienes de sube, que me encanta, que me alqueta, la gana, que me chupen, que me baja, que me pinta Todo banquero que buscaba lo que yo necesitaba, si me encanta, cuando me pinta ¡Me encanta! Cuando me pinta ¡Me encanta! Y sube, que me pinta ¡Me encanta! ¡Me encanta! Cuando me pinta ¡Me encanta! Cuando me está morando ¡Me encanta! Cuando me pinta ¡Me encanta! ¡Va, mamacita! ¡Me encanta! Un fuerte aplauso para nuestro último Álvaro Misionera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.